Vendopor te presenta el curso de Triptease en esta ocasión veremos como hablar también Triptease sin app, login, es un lugar donde podéis hacer fotos y tenéis la app, App Store y luego bueno, para grabar vuestras ideas o vuestras fotos con un pequeño texto con un pequeño título la verdad es un sitio recomendado entonces le damos in app en sin app podemos hacerlo a través de Facebook o a través del correo electrónico o email que es el clásico, a través de Facebook ya sabéis que es más sencillo y a través de email pondremos el correo electrónico luego el full name el full name tiene que ser nombre y apellido y tampoco poner números o carácteres extraños ya estáis viendo que ahora yo estoy haciendo una serie de pruebas y no funciona, le da la X mientras no salga la V como ha salido en el correo tenéis que poner algo que afecte con lo cual, si ponéis nombre y apellido ponerlo también por separado sin carácteres extraños y con un espacio entre medio para que de alguna manera os dé la verificación si no, siempre saldrá una X que es que conforme no has puesto un correo o sea, tu nombre y tu apellido es lo que interpreta vale, con lo cual es cuestión de introducir el nombre el apellido, separado sin carácteres extraños entonces ya da el verificated y ponéis el password el password cuanto más largo mejor para vuestra seguridad y le damos al botón de sign up al darle sign up ya estaremos aceptando los términos de condiciones bueno, ya estamos dentro ya nos hemos dado de alta con lo cual nos sale gente nos dice gente a la cual podemos seguir para que nos dan ideas y bueno, dentro del home luego tenemos personal living que es nuestro perfil el cual si pulsamos dentro de él pues ya nos sale y tenemos ahí para poner la foto en lo cual si pulsamos en el icono podemos seleccionar la foto en cuestión una vez pulsado la foto que queramos subir como avatar pasaremos a la acción de subir esa misma foto como avatar a lo que es el perfil ya automáticamente se habrá subido la foto y tener los siguientes menús rápidos revés, likes, following, followers el mail scripts las colecciones que tengáis de listas y bueno, dentro de la ruedecita es vuestro settings vuestra configuración y ahí tenéis pues bueno edit profile find my frames my notifications y el logout por supuesto y luego las versiones el edit profile que tenemos el nombre el apellido que hemos puesto antes el correo electrónico y ahí sería la url de vuestra página web o la de vuestra empresa ¿vale? y si ponéis solo un nombre como estoy poniendo yo no saldrá nada y abajo es el google plus account o sea, la cuenta de google plus que tenéis que poner que también si ponéis Barcelona tampoco saldrá nada abajo es el título de vuestro perfil que ahí sí que bueno, perdón la ciudad y el país y abajo una descripción de hasta 190 200 caracteres nos llega entonces ponéis una descripción de vuestro perfil lo más acorde a lo que vosotros dedicáis o lo que queréis ofrecer y sabe una vez le dices sabe pues aparecerá en el perfil todo cambiado ya la descripción y todo ¿vale? en cambio pero como no ha salido correctamente ¿vale? de alguna manera tendríais que bueno también tenéis botón de invite the frames para invitar a través de facebook a través de twitter a través de mail y los mail notifications que son para poner a las notificaciones a través del correo electrónico que te van a llegar las cuales pueden ser variadas y luego logo que siempre logo ya recordaros que es importante ¿vale? bueno pasamos dentro de lo que es el home ahí son los perfiles que te recomienda vuestro perfil vuestro nombre donde tenéis el perfil la actividad el explore el create para crear entonces veis que ahora bueno pone la ciudad y donde pone Barcelona pues tendría que ser la dirección correcta de la web y lo de google tendría que ser vuestro perfil correcto de google ¿vale? entonces vais a edit profile y ahí pues modificáis lo que es la web ponéis http www.barstreslona.com entonces automáticamente ya habéis cambiado lo de la web y el perfil de google también si no lo sabéis el perfil de google pues bueno poner otra web nosotros ahora mismo no lo recordamos el perfil de google plus pero bueno sería recomendable que pusierais el perfil de google plus que tengáis ¿vale? y sabe y una vez hecho esto pues ya automáticamente aparece la página web y bueno y el sitio de google que bueno en este caso tampoco no lo hemos puesto el correcto pero bueno sería cuestión de que lo pusierais correctamente ¿eh? vale ya una vez hecho esto ya tenéis ahí la foto de fondo es automática como estáis embarazando nos pone un puerto y bueno y en el profile pues ya lo tendríamos como verá todo completo ¿vale? yo ahora voy a poner lo de barcelona pero bueno no va a servir de mucho porque realmente lo de barcelona.com sí que funciona pero lo del perfil de google si no sabemos el perfil de google no nos va a ayudar de mucho bueno pues recordad siempre el logo la rodecita logo para salir del del triptease ¿de acuerdo? pues bueno hasta aquí triptease muchas gracias por vuestro tiempo y he quedado a vuestra disposición por lo que podéis precisar en las redes sociales y en mi mail o en mi teléfono 807-46-4209 ¿de acuerdo? gracias y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima